¿Estamos preparados? Estamos preparados con el bazook ahí. Estamos preparados. Estamos preparadísimos. Va al final del juego. Debería. Pues tenemos una pantalla de carga para entrar otra vez. Como debe. Como debe de ser una pantalla de carga para otra. Avac organizar el alfato. Escaxtures. Pal surviving. No hay Она. Al final del juego se presents casa. Escaparso. Cuando J时候 dije que Wesker iba a estar planejando . Escapero. Quiero eso mutirá. ¿Pensá этот? ¡Es cierto! Es un ataque de carga parayoubir su lugar en casa. such a unite de olfato. ¡Gracias! ¡Jill! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes de mí! ¡Pero que es que hay algo que necesito decirles! ¡Es malo, Barco! ¡Viene de un virus! ¡Pero el virus es inestable! ¡Pero para mantener un balance, se debe inyectar regularmente, con un serum! ¡Pero que si cortemos el consumo de serum, se pierde su fuerza! ¡Afirmativo! ¡Pero que solo tomó una dosa! ¡Pero que será un tiempo antes de necesitar otro! ¡Pero que solo se agregue el virus! ¡Pero que solo se agregue el virus! ¡Pero que si excediera mucho, se agregue el virus, se agregue una enfermedad. ¡Pero que ella usa el serum de serum, PG-67AW! ¡PG-67AW?! ¡Vai intentando encontrar un camino de escapar! ¡Pero que necesite ese serum! ¡Excelia siempre mantiene la con ella! ¡Pero que no se quedara! ¡Jill! ¡Por que salga! ¡Jill! No, 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 no... No, 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 no... Chris, esto es todo. Vamos a darle una vez. Ok, a ver, qué pasa, vamos a probarlo. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí, atrás. Sí, ahí estoy. Bueno, no tengo ni cien de nada. Qué gracioso. Qué gracioso. Qué gracioso. Qué gracioso. Es gracioso, es gracioso. Tío, todos los refingibles en el caballero y guardas. ¿Te das cuenta? Sí, está explotando. Está con un contrarreloj, ¿te das cuenta? Ya, eh. Creo que es por aquí. Ah, sí. Sí. Aunque es súper épico, en verdad, pero bueno. Vale. Yo con 14 balas. Qué bien. Sí. Y me hacen matri. Madri. Ah, bueno. Vámonos. 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 Que ahora me da a mí. No, tío. Sube. No. O sea, que me diría que era un enemigo, estuendo, ¿eh? Dios. Qué felicidad. No, está cerca el metriador. No, no. No, no. No, no. A ver qué vienen. Estoy recargando. Y mira Ya está Muerto, muerto O irnos a la puerta Vale Y me da, tío Bueno, el bafoca Vale Buena grana Bueno Bueno Es verdad, que me quita el chaleco Yo no Estoy cargando el de danzacote Vale Hay que darse caña, eh Madre, me la he entregado Ya, está muerto Ayúdame Hoy, tío No tengo Muni Tonto Joder Aquí hay Muni que atrás, eh Espérate, tío, que estoy esquivando, que estoy recargando Es que no tengo descanso Es que mira, ven, no me dejan Están arriba A la izquierda está el del bafoca Ah, muerto Ha muerto Ah, muerto Joder, te da algo, que hay un montón A muerto al lado vamos a salir ya de aquí tío sal dale a la otra no, por ahí no es dale dale adentro ah bueno ah bueno ya, como no tengo que cargar el estudio, no puedo yo tengo bala me mata dios que insta kill tío este tío madre mía se ha buggeado el otro no, se ha buggeado perfecto ah hola, hola buenas tardes ayúdame sal de ahí sal de ahí, ¿cómo? ¿cómo? ay dios mío 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 no zoa vale, la parte de abajo aquí muertos vale vámonos vámonos me lo he cargado con bazocastro espérate, espérate ¿qué? ¿qué tengo aquí esto? hijo de puta vamos, vamos esto suelta en algo, eh me he calentado, eh gírale, gírale no podíamos haber dado esto antes yo no me disparaba no me disparaba lo he jugó lo he jugó es que ya está es una mierda, eh cuidao como e dios mío durísimo jaj mi tirándolo como una puta torreta, eh jaj están durísimo ya de una cosa vamos a tomar por culo a mamarla voy voy corre a mamarla vamos tan durísimo tan durísimo imposible y yo tengo más que la pistola con bala yo es que me quito la pistola yo yo tu plan se terminó no hay un camino no se preocupes no se preocupes no se preocupes de la misión No, 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 no. No, no, no. Why are you doing this? What are you accomplishing by unleashing Ouroboros? Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world. I'm saving it. Motherfucker. Motherfucker. This guy's lost it. This may be our only chance. This guy's lost it. I'm going to kill you. Things are really interesting now, eh, Chris? Do you actually think you can defeat me? Either way, I'm not going to stop until I'm dead. Well then, I'll just have to kill you quickly. I'll see you again. Oh, my God. I'm going to go to the moon and I'm going. I'm going to kill you. Oh, my God. Oh, my God. Here's a RPG. Take it. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you all. Oh, man. Oh, man. That's right. I'll kill you. You said that. No, man. That's great. Well, I'm going to kill you. No, man. That's right. I usually kill you. Oh, man. It's a giant. What's wrong? You basically kill me. I'm not killing you. I'm going to kill you. No, I'm going to kill you. Let's go! He never took the one and i'm gonna kill the one Take the gun here! No no, I'm looking for it I have! I have! What is he doing to me? You are really postponing the inevitable! You can't hide forever! Tienes que esperar un poco más, es que no me da tiempo. Es que no puedo esperar, que me tira. No hay un botón para esperar. Vale, así que voy. Vale, sé cómo hacerlo. Me voy a acercar todo lo posible. ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Joder, bicho, ahora le vas a poner hasta acá todo lo vas a tocar. No, de mía. Vale, lo tengo. Recargado. Vale. Te lo doy, ¿eh? Vale. Acércate. No. Dale, dale, dale. Ahora. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Joder! Por lo fácil que era, tío. Me deja el cuadrado ahí, tío. ¿Te funcionó? No, creo que así. Espera, que haya razón. ¿Quién era montado? Uy, ¿qué hay? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es el final No, no, le toca la batalla buena Bueno... ¡Fua! Tengo que repetirlo Parece que podría haber perdido a ti, Chris Salve, Wesker No hay nadie para ayudarte ahora No necesito a nadie Tengo Ouroboros En menos de 5 minutos Vamos a alcanzar la altitud optimal Para desplazamiento de misiles A ver que tenemos tiempo en todo Ouroboros Vamos a lanzar a la atmósfera A garantizar la saturación global completa ¡Nosotra! ¡Vamos! Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡G cupboardía! ¡Buscríbete! ¡Fuérranme! No se puede, no se puede Lo que es lo que pasa No se puede, pero ahora que No se puede No crean, no crean, se va a tirar, se va a tirar Cris, ya va, no se va a tirar, ahí está. Venga, vamos a hacerlo bien, en el final, bueno, vale, ahora, vamos, no me vayas a dejar, eh, mira tú, adiós, que no, que bueno en México, hostia, el volcáneo, no me acordaba, la que se va a ir ahí, la que se va a armar, atento, eh, cuidado, si hay que pulsar como todo, tutu, hostia, a la mierda, el carajo, y en la lava, así va, todo falso, y el peor se mataría que es, si, se mataría alienígena, madre, madre mía, ahora sí que es el final, final, ahora es lo más difícil, ahora es, vamos, hay que repetirlo ahora otra vez, yo, vale, habré dicho, habré dicho, habré dicho, habré dicho, habré dicho como nunca, ha abierto, por tu culpa, pero no se reinicie, a ver, necesito, ah, que tengo más que mono y pistola, ah, que, ah, es que esta bombarde, ah, madre mía, madre mía, bueno, no, 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 no ¡Ah! ¡Qué gracioso! Madre mía Madre mía Prepárate para morir ¿Por qué ese sí nos va a reventar? ¡No, no voy a explicar! ¡Hostia! Yo ya me iba Yo ya me iba Yo ya me he ido ¡Qué bien! Encima y abajo Claro Venga tíale No pasa nada Que me he matado ¡Ah! Encima viene por mí ¡Claro! Dime que tiene todavía el bazooka Si no me va a dar un Harry en el cuerpo Vale Me está dando un Harry ¡Ah bueno! Disparando y no le hago nada ¡Ah bueno! ¡Verdad que tengo una pistola! ¡Ah! ¡Que te caigo! ¿Qué haces? ¿Qué me tienes que ayudar? ¡Ay Dios! ¡Estoy muerto! ¿Cómo te ayudo? ¡Ay corre que me caigo! ¡Que no puedo! Madre mía Estás flipado Estás a morir ¡Que tengo que empujar la piedra y todo! ¡Aguanto! 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 ¡Madre mía! Y tengo al tío detrás Y tengo al tío detrás Y tengo al tío detrás Venga Me han matado Dios ¡Bibibibibii! ¡Ostias tío! ¡Esto es tal zumbado! Disparale Yo voy a estar aparentando Espérate Tengo que pedirme al tío detrás la piedra Que no me sé lo que cuesta Madre mía tío No se va, ya no puedo darle, intenta esperarle, salta ya, no puedo saltar, debe estar de otro lado. Ahí pone que hay que dispararle, tío, ¿no? Sí, sí, hay que dispararle. Salta o dispara? Salta, salta. Ah, disparo, disparo. Bueno. Tengo más que molni de pistola y poca, eh. Ah, claro, no hay que saltar. Hostia, que está conmigo, eh. Ahora sí, eh. Ahora tienes que ir. Ayúdame. Vale. Porque no puedo saltar. Disparale, disparale, disparale. Disparo, es de aquí. Ah, bien, no puedo. Pues que muero. Aquí va, dice. Madre, que tengo el 4 balas. Me he subido, me he subido. Corre. Ah, que lo tenés entretenido nada más. Tengo 5 balas, es lo que tengo. ¿Cómo voy a aguantar con 5 balas? Estamos todos locos. ¿Qué tengo yo contigo? Estamos todos locos. Es puto imposible. Es puto imposible. Ya, 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 ya. Punto de control. Vale. Ahora, ahora. ¿Qué está ahí? Disparale. Te da el más ocazo. Ahora, 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 eh. No, ahora no. No, cuando abra el punto algo. Hostia. ¿Qué cojones? Ahora, ahora, dale. Voy, voy. En el pecho. No, por favor. Ya, dale. Pru. Hay un problema. Que me deja, eh? No lo veas. No, no lo veas. Pero ahora. Tienes que enchufarle, tengo más que tres balas. ¿Te lo he dado? Joder, estoy tirando. Bueno, claro que sí, no te quedas que lo diga, eh. Vale, ahora, 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 estoy por detrás. Vale, ahora sí. Voy, eh. Ahora. Ahora. Ven, cabrón. Te voy a cagar, te voy a cagar. Vi, 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 vi. Vale. Tienes que ayudar, eh. Tienes que ayudar. Voy, 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 voy. Puta animación, venga, hombre. Un toque yo, tío. Vale. Vale. Vale, pongo detrás. Voy. Joder. Madre mía. Está duro el colega, ¿eh? Está duro, está duro Está bien, me levanté ¡Eh! ¡Uy! Me ha comido, ¿eh? ¡Cúrate! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿No te cura? ¿Te va a matar? Es que solo tengo una cura Es que tendréis que haber traído más curas ¡Cúrate! ¡Cúrate que te va a matar, eh! ¡No! La verdad es que te mata ¡Que no me mata, hombre! ¡Que nada más que te cura te va a matar, tío! ¡Venga, vale, me culo! ¡Vale! ¡No! ¡Qué, Fernanfranc! ¡Ay, mía! ¡Eh, no, eh! Increíble Increíble, tío La debida que tiene, tío ¡Jajajaja! ¡Oy! ¡Se mata! ¡Ya no te subas más! ¡Ya! ¡Fíjate atrás! La verdad es que he disparado de todo Intenta ese, dispararle Voy a meter un vaso caso ¡Vale! ¡Fíjate! Como para darle con el franco, ¿sabes? ¡Ay, madre! ¡Cárate atrás, tío! ¡Cárate escondido! ¡Voy! ¡Vale, he dado! ¡Buena! ¡Vale! ¡Divide la huerta ahora, eh! Me voy a poner a ir delante ¡Ve para la bazooka, eh! Me voy a poner delante ¡Espérate! ¡Ya, dale! ¡Le he dado! ¡No la hemos pasado! ¡Ya está! ¡Lo hemos hecho! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Madre increíble! ¡Al carajo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡La técnica era de RPG! ¡Uf! ¡Esto es Jin! ¡Sí! ¡La hemos completado! ¡Ahora! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Joder mío! ¡Ya me lo imaginaba saliendo otra vez! ¡¡Uf! ¡Es que no lo imaginaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que no lo imaginaba! ¡No! ¡No! ¡Justi! ¡Esto es loYouB! ¡No! ¡No!" ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una las! ¡Ojo! ¡Trae! ¡Trae! ¡Todo que piñal! ¡Todo que piñal! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que si va! ¡Vivi! ¡A comer polla! ¡Vivi! ¡A comer polla! ¡Dale! ¿Hola? ¿What? ¡Hola, Flav! ¡Hola, Flav! ¡Pero bueno! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vivi! ¡A comer polla! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Me c***o! ¡Pues ya estaría! Que guapo, eh. Ha costado lo suyo, eh. Pero, hostia. Ha costado. Ha costado bastante. Sus dos horitas, bueno. Ha costado hasta de irnos del juego un rato, eh. Pero bueno. Que termine esto ya, se me va a ir la luz. De verdad tú. Me va a parpadear la luz. Vamos a hacer impoterapia que termine ya. Que se ha terminado. Ha costado, ha costado ese video. Pero, eh. Vamos a pasar. Hay, en máxima dificultad. No, ha pasado. Bueno, un veterano en este caso. Yo, esto no ha puesto alta. Uff. Ha estado bien, ha estado bien. Se puede saltar. Ay, ay. Pues nada, gente. Una C. Bueno, demasiado. Demasiado que la hemos explicado. Que yo no lo he hecho, tío. Joder, bici. Ahí está. Vale. ¿Eh? Hay que repetirlo. Ya, ya. Se sabe. Pues nada, gente. Espero que haya gustado. De acuerdo. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like y suscribiros. Y así os traigo más series de vez en cuando, ¿vale? Que está bastante bien. Intentaré traeros el Resident Evil 3 lo antes posible en el canal. Así que nada, como siempre. Un saludito. Y hasta la próxima. Guapos y guapas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!